¡Suscríbete al canal! ¡Un punto malo! Pidiendo en un mate y un poco curado Ella te regaña, se bate el hubo Ven, ay, gatunaña, bendito sea Dios ¡Suscríbete al canal! El novillo cayó y nos fue enquinchado, 0 puntos ¡Gracias! 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 Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corrida, 5 puntos buenos Corre la collera, 22 del Club Marchigüe Juan Pablo Yáñez y Juan Pablo Yáñez en Fantasiosa y Astronera con 5 puntos buenos A la puerta, pavés y pavés Se prepara Pino y Vargas Caroca y Molina la guay Un punto malo, tijera ¡Gracias! 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 Tres puntos buenos Tres puntos buenos La bandera La bandera La bandera La bandera A eso de la madrugada Canta el sorsal y el jilguero Tres puntos buenos El novillo cayó y nos fue enquinchado Cero puntos Y canta el campesino Allá en el mar y en la sierra Y canta el campesino Allá en el mar y en la sierra Carrera, corrida, cinco puntos buenos Corre la collera, dieciocho, el Club Archigüe Juan Pablo Yáñez y Juan Pablo Yáñez Fantasiosa y astronera A la puerta, pa' vez y pa' vez Prepara Ruegiría, Criadero, La Cruz de Péumo, Alaguay Vendrá, si no has tenido otra fe Ya volverá La ausencia lo matará Se fue sin que yo le diera Ningún motivo de enojo Ningún motivo de enojo Un punto bueno Que va empañando mis ojos Que va empañando mis ojos Así se fue Así vendrá Si no has tenido otro afecto Ya volverá Mi ausencia lo matará Tres puntos bueno Tres puntos bueno Se fue pero volverá Cuando un pesar lo atormente Cuando un pesar lo atormente Buscando otra vez Buscando otra vez consuelo Donde halló cariño siempre Cuatro puntos bueno Cariño siempre Así se fue Así vendrá Si no has tenido otro afecto Ya volverá Mi ausencia lo matará Ya volverá Si no has tenido otro afecto Cada regra corría Once puntos bueno Por el acollera El club archivo Juan Pablo Yañez y Juan Pablo Yañez en fantasiosa y astronera con once puntos bueno A la puerta pavés y pavés Prepara Ruegiría Criadero del Trocalán, Alaguay Otra Un punto bueno Cero punto Como mi escopeta me he hecho en la espalda Salgo por los campos en nombre de Dios Como mi escopeta me he hecho en la espalda Salgo por los campos en nombre de Dios Ay, qué tristeza, ay, qué dolor Tres puntos buenos Una mujer me volví cazador Ay, qué tristeza, ay, qué dolor Que por una mujer me volví cazador Cuatro puntos buenos Carrera corría, ocho puntos buenos Corre la collera, dieciocho Club Marchigüe, Juan Pablo Yáñez Y Juan Pablo Yáñez, fantasiosa y astronera Con diecinueve puntos buenos A la puerta pavés y pavés Prepara Ruegiría Criadero del Trocalán, Alaguay Te quise con delirio Te quise con locura Acaso mi tortura Fue siempre amarte así Sin esperarte un día Sin una despedida Se fuera de mi vida Mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Que derramé por vos Me resultó tu engaño Peor que el abandono Más no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguirte en voz Un punto bueno Conozco bien la yegua Que te llevo a atraparte Más no saldré a buscarte Y que te ayude Dios Conozco bien la yegua Que te llevo a atraparte Más no saldré a buscarte Y que te ayude Dios A ver si te ayuda Tres puntos buenos Tal vez en otros ojos Encontrarás los míos El novillo no fue quinchado Cero puntos La ausencia y soledad No sé si en otras manos Tal vez encontrarás ternura Pero en mi noche oscura Tu amor no alumbrará Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Cuatro puntos buenos Me resultó tu engaño Peor que el abandono Más no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Conozca calma De no seguirte en voz Conozco bien la yegua Que te llevo a atraparte Más no saldré a buscarte Y que te ayude Dios Conozco bien la yegua Carrera corría Ocho puntos buenos Corre la collera Dieciocho Cruz Parchigüe Juan Pablo Yáñez Y Juan Pablo Yáñez En fantasiosa y astronera Con veintisiete puntos buenos A la puerta Paez y paez Se prepara criadero El trocalán Última collera Del cuarto animal Te llevaste el corazón Devuélvelo falso ingrato Devuélvelo falso ingrato Ya no puedo amar a nadie Porque el corazón me falta Porque el corazón me falta Suspende el lardo Un punto bueno No seas ingrato Con quien te quiere Ingrato Porque consientes Olvidar a quien te quiere Olvidar a quien te quiere Cuatro puntos buenos Me has devuelto el corazón Pero ay Dios mío En qué estado Pero ay Dios mío En qué estado Ya no puedo amar A otro Porque viene destrozado Porque viene destrozado Suspende el lardo Con quien me llenes No seas ingrato Con quien te quiere Ingrato Porque consientes Olvidar a quien te quiere Olvidar a quien te quiere Olvidar a quien te quiere Dos puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Arrebángate el vestido Allá va para que muestres la pierna Allá va para que muestres la pierna Voy a ella Que bailando es la huequita Allá va para que muestres laright A la luz Allá va para que muestres la pierna Ahora, también de suerte sí, más arribita Se están enamorando por los blanquijitas Ya encontraste marido, baja el vestido Ese fue el baile de la collera campeona de este rodeo de Juan Pablo Yáñez y Juan Pablo Yáñez Gracias por ver el video